¡Adiós! Humanos programados sólo para obedecer Rojar hasta su muerte y en cansan sólo sentir ¡Hazán! ¡Adiós! 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 Locas nuestras genéricas se crean en nuevas razas No piensan y protestan, no salen de su casa Humanos programados sólo para obedecer Rojar hasta su muerte y en cansan sólo sentir ¡Esta! ¡Biogenética! ¡Esta! ¡Biogenética! ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.